Así que, hablado de que el tiempo y el futuro es suyo, es nuestro, ojalá pudieran verse la cara que tienen ahora. Es más, yo voy a tomar un selfie. Para que se vean la cara que tienen. Y perdón por la disresión del protocolo, no acostumbro a hacerlo y ustedes lo saben. Pero que quieren que vean este rostro de esperanza y alegría que tiene Venezuela. Después el público. Dios los bendiga. Amén, mi vida. Dios los bendiga a todos. Amén.